Buenos días. Hoy tenemos que informar a los sanluqueños que, de nuevo, el Partido Socialista y Ciudadanos de San Luca le suben los impuestos a todos los sanluqueños. Desde el año 2007, después de no haberse hecho nada en San Luca, se vienen subiendo los impuestos todos los años. Es lo único que ha hecho el Partido Socialista y Ciudadanos Independientes de San Luca. Y le quiero decir a los sanluqueños que, en estas ordenanzas municipales del 2013, se sube el IBI el 7% y no, como dice la señora delegada que baja, sube el 7%. Es falso que baja el IBI, baja el valor impositivo, sin embargo, sube el 7% el valor catastral. El sello del coche sube el 12,5% y las tasas el 3%. Por lo tanto, los sanluqueños tienen que saber que, en una situación de crisis y de paro, el alcalde y el señor Marín no tienen en cuenta la situación de San Luca y vuelven a subir las tasas de los impuestos. Nosotros, ante esta situación, hemos presentado una enmienda. Una enmienda que creemos que era justa y que estaba más que comprometida. En el sentido, hemos hecho una propuesta que pedíamos que se bajara el IBI a todos los sanluqueños. Y, lamentablemente, el Partido Socialista, Ciudadanos Independientes y el Partido Popular que se ha abstenido, no entendemos por qué, la han rechazado para que los sanluqueños y la familia y los parados paguen menos de lo que es la contribución. Y lo decíamos en función de que entendíamos que a los empresarios, a aquellas empresas que suben más de un millón de euros, le pedíamos que subiera el IAE al máximo que marca la ley. Una vez más, el Partido Socialista y también el Ciudadano Independiente de San Luca le preocupa más, a aquellas grandes empresas como los bancos, las cajas, las codegas, las mercadonas, le preocupa más que se le suba el IAE a esas empresas que, sin embargo, que muchas familias que cobran 426 euros, se le suba, como he dicho anteriormente, el sello del coche, la contribución, la basura, el agua, la alcantarilla. Otro de los temas que se lleva a pleno fue el tema del convenio con la Diputación. Hace tres años, cuando el Partido Andalucista denunció el tema de la Diputación, el caos que se había producido en San Luca con motivo del convenio con Diputación, nos decían demagogos y populistas. Pues bien, hoy podemos afirmar que se ha firmado un nuevo convenio y que la Diputación Provincial, con el señor Cabaña y el convenio de la señora Irene, los sanluqueños hemos pagado, en base a este convenio, más de dos millones de euros más, 500 millones de pesetas. Y en este nuevo convenio, como he dicho anteriormente, nos vamos a ahorrar 600.000 euros y en los próximos años 500.000 euros. Eso supone que el convenio que se firmó en su día con Diputación era una verdadera estafa. Y que no solamente han prestado un mal servicio, sino que nos han engañado, que han estafado a muchísimos ciudadanos con ese convenio que, lamentablemente, ha perjudicado a muchísimas familias sanluqueñas. También decir que hemos presentado en este pleno algunas mociones, como el tema de las pensiones, como el tema de la calle Bolsa y también de la calle Lauré, y otros temas importantes para la ciudad. Hoy, por ahí, como he dicho anteriormente, el Partido Socialista, Nacional Independiente, no solamente no trae en Proyecto Sanluca, sino que vota en contra de lo que es positivo para los sanluqueños y para las familias que lo están pasando mal en estos momentos. Muy buenos días, Sanluca Riquitar. Mire, en la valoración que usted ha hecho del pleno, estos dos puntos, sin duda, creemos que son los más importantes, tanto el convenio de diputación como la subida de impuestos y tasas que lleva a cabo el Gobierno municipal. Sin embargo, queríamos preguntarle por un punto que, desde el punto de vista cultural, turístico, fomento, etc., es importante para la ciudad, como fue el primer punto del día, creo que fue uno de los primeros puntos del día del pleno, la creación de la fundación Primera Vuelta al Mundo, que quiere crear el ayuntamiento, que, sin embargo, no se aprobó, ya que partidos como Izquierda Unida y el PP votaron contra y ustedes creo que se abstuvieron. Las personas que el ayuntamiento ha nombrado para crear esta fundación se encuentran, según ellos, personas relevantes de la sociedad sanluqueña. Sin embargo, echamos de menos en esta fundación. No sabemos por qué el ayuntamiento no ha nombrado, creemos que no hay, corríjame, ningún historiador ni ningún marino mercante o un marino de la Armada que represente también los intereses de Sanlúcar en esta fundación. De cualquier forma, lo que queríamos decirle, cuáles son las razones por qué se han nombrado esas personas y por qué, principalmente, ustedes no votaron o se abstuvieron para la creación de esta fundación. Mañana vamos a hacer una rueda de prensa de este tema, pero yo le voy a adelantar algunas de las cosas que vamos a plantear mañana. En primer lugar, yo creo que lo que plantea el ayuntamiento de una nueva fundación es otro paso hacia atrás. Y digo otro paso hacia atrás porque hemos tenido un arquitecto, un aparejador y un delineante durante dos años y no se ha hecho en una oficina para la vuelta al mundo y ha sido todo un fraude, no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, es un fraude. Lo que se pretende, de nuevo, es crear otra fundación de cara a la galería, pero no se hace nada. Nosotros entendemos que si alguna institución ha hecho ahora con Sanlúcar, es la Fundación Puerta América, que ha hecho un trabajo durante tres años, que se han gastado su dinero y que lo han puesto en marcha con el esfuerzo no solamente económico, sino también personal de esas personas. Nosotros creemos que esto es un tema de ciudad. Y hay que buscar un punto de encuentro entre la fundación, que es lo más importante, es quien tiene el proyecto para este evento tan importante, y el ayuntamiento que representa a la institución municipal. Le pedimos al alcalde que dejara ese tema sobre la mesa. Ni caso. Le pedimos al alcalde que hubiese una junta de portavoces con el presidente de la Fundación Puerta América. Ni caso. A la vista de esto, nosotros, aun siendo el partido minoritario, sabíamos que se necesitaba mayoría absoluta para aprobar este proyecto. No la tienen, y por lo tanto, Izquierda Unida y el Partido Popular votaron en contra, y el partido andalucista, siendo el partido minoritario, va a buscar y va a hacer una propuesta diferente para que ese proyecto no sea solamente un proyecto de cara a la galería. Un proyecto donde la institución municipal tenga una parte importante, y también la Fundación Puerta América tenga ese proyecto, que es el único que hay en estos momentos, y que creo que es la única institución que le puede dar un impulso. Efectivamente, yo no estoy de acuerdo con las personas y las instituciones, no porque tenga nada en contra. Creo que nace un proyecto sin las personas más adecuadas, sin las instituciones. Más representativas, y como bien ha dicho usted, no tiene sentido que no haya un historiador o un marino mercante cuando realmente estamos hablando de la primera vuelta al mundo, que es algo significativo para San Lucas, y que tiene que ser un evento de cara al 2022, muy importante para San Lucas, y por eso nosotros vamos a hablar con la Fundación y también vamos a hacer una propuesta en el próximo pleno, cambiando no solamente el reglamento, sino también las personas que van a estar en esa institución. O si no, no cuentan con nosotros. Muchas gracias.